Hola a todos chicos chicas como están bienvenidos al canal remedios y salud muchas gracias por estar ahí espero se encuentren muy bien hoy vamos a compartir adiós estreñimiento boldo planta laxante que ayuda a expulsar las heces acumuladas el estreñimiento se produce cuando la persona no logra expulsar heces en una cantidad de veces mayor a las 3 grados 4 por semana generando así que dentro del organismo se acumulen estos desechos y toxinas las cuales requieren ser evacuadas del cuerpo humano lo antes posible antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera ante estas afectaciones de gran molestia las plantas medicinales a través de sus propiedades son de gran beneficio para combatir estas u otras afectaciones el boldo es un arbusto del cual puede generar un efecto laxante ligero en el cuerpo humano gracias a sus hojas y la capacidad que éstas poseen para desarrollar algunos remedios estas hojas cuentan con una cantidad importante de compuestos como glucósidos flavonoides o aceites esenciales los cuales a través de su funcionamiento pueden traer grandes beneficios para el cuerpo humano como regular los niveles de glucosa y presión arterial esta planta permite combatir el estreñimiento gracias a que su consumo genera un flujo mayor de bilis a través del tracto digestivo permitiendo una estimulación adecuada de este sistema y también de las funciones renales dando paso a eliminar distintas toxinas acumuladas en el cuerpo humano como se prepara el uso de esta planta suele ser en test para cuya preparación se debe colocar agua en una olla la cual será calentada hasta que empiece a hervir para una vez concretado esto se puedan agregar las hojas de boldo al proceso llegado a este punto se retirará la olla del fuego se tapará y se permitirá que repose por 15 minutos permitiendo que el agua adquiera los beneficios del boldo a través de este proceso puntual para que finalmente luego de transcurrir este tiempo se cuele el líquido y se le añada un ligero toque de miel evitando así el uso de edulcorantes o azúcares procesados que puedan generar daños en el cuerpo humano este consumo se recomienda una vez a la semana o sin sobrepasar un consumo de cuatro días a la semana pruébalo y me comentas bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas 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 chicas